... El Ayuntamiento presenta la programación de las fiestas de agosto... ...que se celebrarán del 11 al 17... ...las que se recuperarán tradiciones y se apuesta por nuevos contenidos. Quiero hacer un llamamiento a los motrileños y motrileñas... ...a que se diviertan, a que participen... ...a que nos hagan llegar las críticas para mejorar... ...la semana, esta semana grande, el año que viene... ...y también que nos hagan llegar la satisfacción... ...por aquellas cosas que más les han gustado". El concejal de fiesta, Francisco Ruiz, explicó que las fiestas... ...comenzarán el lunes 11, aunque no será hasta el martes 12... ...cuando se inicie la feria de día y se pronuncie el pregón. El día 12 tendrá lugar a las 12 de la mañana... ...el pregón de las fiestas que lo dará Manuel Domínguez... ...en nuestro querido historiador motrileño. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal... ...en unos instantes les ofrecemos más detalles... ...sobre la programación de las fiestas patronales... ...antes, les adelantamos otras noticias de la jornada... ...en los siguientes titulares. El área de participación ciudadana proyecta un viaje... ...para presenciar un espectáculo de los veranos del Corral del Carbón... ...las concejales de mantenimiento y parques y jardines... ...inician una campaña para embellecer Motril... ...la entidad local de Torrenueva prepara un amplio programa... ...de actividades de ocio para el mes de agosto... ...más de 26.400 personas usan el puerto de Motril... ...en la última semana para viajar al norte de África... ...o volver dentro de la operación Paso del Estrecho... ...el balance de criminalidad del segundo trimestre del año... ...confirma los descensos de los principales delitos... ...que se cometen en la costa. Comenzamos este informativo hablando de fiestas... ...porque el Ayuntamiento de Motril ha presentado... ...la programación de las fiestas de agosto... ...que se celebrarán del 11 al 17... ...con actividades para todas las edades y gustos... ...en las que se recuperan tradiciones... ...y se apuesta por nuevos contenidos... ...para hacer de ellas la Semana Grande de la ciudad... ...según ha explicado la alcaldesa Flor Almón. Estas fiestas patronales... ...que vamos a celebrar en los próximos días... ...deben de ser la Semana Grande de nuestra ciudad... ...deben de ser el mejor escaparate de esta ciudad... ...y hemos intentado, ha intentado Paco... ...desde la Concejalía de Fiestas... ...diseñar un programa lo más completo posible... ...con la oferta lo más completa posible... ...para motrileños, motrileñas y veraneantes". La alcaldesa comentó que aunque las fiestas son continuistas... ...aportan una nueva impronta que se aplicará... ...de cara a las próximas ediciones de las fiestas. Ir dejando ya una impronta distinta... ...en esta ocasión hemos intentado atraer... ...al día del encendido de las luces... ...a ese primer día de feria... ...con una portada más impactante... ...compuesto por una serie de luces... ...en una composición y en una cantidad... ...superior a la de otros años... ...intentando como les digo desde el principio... ...captar la atención de los motrileños... ...motrileñas y de los veraneantes". El concejal de fiestas Francisco Ruiz... ...explicó que la celebración comenzará el martes... ...con la inauguración de la feria... ...en el cortijo del conde a las 10 de la noche... ...para dar paso a un festival de rock... ...con los grupos motrileños... ...Shitbreaker, Días de Perro, Buenas Noches Daisy... ...y la sudadera del manager. El día 12 tendrá lugar a las 12 de la mañana... ...el pregón de las fiestas... ...que lo dará Manuel Domínguez... ...nuestro querido historiador motrileño... ...que tendrá lugar por primera vez en la casa de... ...en el balcón de la casa de la condesa de Torre Isabel. La alcaldesa también se refirió al pregonero. Un personaje ya en la ciudad de Motril... ...soradamente conocido por su actividad docente... ...como director de la Latina durante muchísimos años... ...pero también como historiador... ...colaborando y escribiendo él también sus propios libros... ...acerca de la historia de Motril... ...yo creo que puedo decir, a riesgo de no equivocarme... ...que es el mejor conocedor de la historia de Motril... ...y además, todos los que tenemos la suerte de conocerlo... ...sabemos que atesora un valor que a mí... ...los que me conocen también saben que yo valoro profundamente... ...que es lo personal... ...y es un hombre de una calidad humana extraordinaria". El mismo martes comenzará también la Feria de Día. Ese día por la noche se celebra el Día del Mayor... ...y a la vez, a las 12 de la mañana... ...después del pregón de la fiesta... ...se inaugura la Feria de Día... ...que tendrá lugar los días 12, 13 y 14. La alcaldesa explicó que esta es la primera vez... ...que se ha contado con los hosteleros. La Feria de Día la hemos puesto, la hemos hecho con la gente... ...la hemos hecho con los hosteleros... ...la hemos hecho contando también con la opinión... ...de la gente que la disfrute, que le gusta la Feria de Día... ...y va a ser un experimento, va a ser este primer año... ...que esperemos que ya vaya bien... ...desde luego lo que sí nos acompaña es el buen gusto... ...con lo que lo han acogido los hosteleros... ...porque ellos son partícipes... ...van a ser por primera vez partícipes... ...y artífices y parte de esta nueva forma... ...de enfocar la Feria de Día... ...donde queremos que ningún barrio se quede fuera. El jueves a las 12 de la mañana habrá un pasacalles... ...con charanga en el centro... ...a las 7 de la tarde la ofrenda floral a la patrona en el parque... ...a las 9 de la noche el pregón taurino en el Teatro Calderón... ...a las 10 de la noche el musical infantil... ...El Rey de la Sabana en la caseta municipal... ...y un concierto del finalista de La Voz, Rafa Gutiérrez. El día 14 tenemos por la mañana un pasacalles de cabezudos... ...y una fiesta de la espuma en la Plaza de España... ...como acompañamiento a la Feria de Día... ...a las 21 horas hay una corrida de rejones en la Plaza de Toros... ...con Álvaro Monte, Lea Vicens y Ginés Cartagena... ...que son de los rejoneadores que están hoy más en boga... ...a las 10 de la noche en el ferial tendrá lugar el Motril Fan Festival... ...con los grupos Aurora y Ander Betrayers y The Gaponis. El sábado por la noche será la procesión de la patrona... ...a las 9 de la noche mientras que a las 10 habrá una noche flamenca... ...con Carlos Cruz Alcante, Alba Cruz y sus alumnas de baile... ...la Academia Ojos Negros y el Grupo Salobreñero Cañasur. El día 16 domingo hay otro día del niño... ...con la actuación de Abraham Mateo... ...y ya pasamos al día 17 donde disfrutaremos del Castillo Piro Musical... ...las 22 horas en la playa de Poniente... ...como ceremonia de fin de fiesta. A todo este programa de actividades tenemos que añadirle además... ...todo un programa de actividades deportivas... ...que también vienen recogidas en el programa de fiesta... ...al que se ha añadido también pues... ...una exhibición del vehículo de la escudería Ferrari... ...con el que Fernando Alonso va a competir... ...en el próximo campeonato del mundo. La alcaldesa llamó a la participación de motrileños y visitantes en las fiestas. Quiero hacer un llamamiento a los motrileños y motrileñas... ...a que se diviertan, a que participen... ...a que nos hagan llegar las críticas para mejorar esta semana grande... ...el año que viene y también que nos hagan llegar la satisfacción... ...por aquellas cosas que más les han gustado... ...y que piensan que debemos mantener en las próximas fiestas. Se han hecho con toda la ilusión, con todas las ganas de servirle... ...a los ciudadanos y ciudadanas de Motril... ...de estar a la altura de su exigencia... ...y queremos seguir trabajando, como les decía, en mejorarlas... ...para que esta semana grande de Motril sea un referente. Por cierto que tenemos que reseñar que los hosteleros podrán solicitar... ...instalar una barra en las puertas de sus negocios... ...para participar en la feria de día hasta mañana. Los empresarios del sector han acogido positivamente... ...el cambio en la filosofía para esta celebración... ...que impulsa este año el Ayuntamiento de Motril... ...según explicaba el concejal de fiesta Francisco Ruiz... ...muchos empresarios ya se han inscrito. Me llegan muchísimas, primero, muchísimos agradecimientos... ...y segundo, muchísimas sensaciones positivas... ...porque la gente veo que está contenta... ...veo que están acogiendo la iniciativa con muy buen agrado... ...y parece ser que si esto es índice de cómo se va a desarrollar la feria... ...nos hace pensar que vamos a tener cierto éxito. Pero vamos, que en general, por lo que me cuentan... ...la medida está siendo muy bien acogida. Entre las normas a seguir por parte de quienes monten una barra... ...está el adornar el local y la puerta... ...instalar un equipo de música de moderada potencia... ...en el que sólo podrán sonar sevillanas y rumbas. Tampoco se podrán vender bebidas alcohólicas a menores... ...y se deberá mantener las condiciones higiénico-sanitarias... ...continentes, entre otras medidas. Cada hostelero pagará un canon al ayuntamiento... ...en función de los metros cuadrados de su barra... ...pero será algo simbólico. Así, una barra de 50 metros cuadrados pagará 140 euros... ...durante los tres días de la feria de día. Ruiz explicó que el objetivo es una mayor implicación... ...de los ciudadanos y los empresarios locales con la feria... ...y que tanto motrileños como visitantes disfruten... ...de los días grandes de las fiestas de la ciudad... ...en el caso de la feria de día serán del 12 a 14 de agosto. Porque aquí lo que nos interesa es que Motril parezca que está en fiestas... ...que Motril, la ciudad, viva la fiesta... ...no sólo con el ferial del Cortijo del Conde... ...sino también con la ciudad como tal, el casco urbano como tal... ...y se les va a permitir a todos los hosteleros... ...de todo el casco urbano, no sólo el centro de la ciudad... ...sino de cualquier barrio... ...que puedan celebrar la feria de día en su establecimiento. Para finalizar, Francisco Ruiz anunció que el pregonero de las fiestas... ...de este año será el historiador Manuel Domínguez... ...quien se dirigirá a la ciudad en un nuevo enclave. Le vamos a dar un poquito de caché a la casa de la Condesa de Torre Isabel... ...que es la sede de la Condesa de Jalía de Fiestas... ...y hombre, que también la gente lo visualice... ...con que aquellos ayuntamientos... ...es una plaza muy bonita... ...sobre todo pues da la sombra... ...que eso también hay que tenerlo presente... ...a las doce sombras, me he asegurado. No, y que tiene unos balcones muy bonitos... ...y que se pueden vestir para la ocasión... ...y yo creo que es un sitio que va a estar... ...va a estar más que aceptable. La hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza... ...inicia los cultos a la patrona de Motril... ...mañana con el pregón de exaltación a María... ...a cargo del reverendo Domingo Conesa Fuentes... ...rector del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar... ...será a las nueve de la tarde. Previamente a las ocho y media de la tarde... ...actuará la coral Son de Caña... ...los dos actos tendrán lugar en el Santuario de la Virgen... ...con entrada gratuita. Del 6 al 14 de agosto tendrá lugar la celebración de la Eucaristía... ...a las ocho y media de la mañana... ...mientras que cada jornada se expondrá el Santísimo... ...se leerá el Santo Rosario y habrá novena y Eucaristía... ...a partir de las ocho menos cuarto de la tarde. La ofrenda floral a la patrona será el 13 de agosto... ...a las siete de la tarde en el Parque de los Pueblos de América. Este año también se le ofrecerán alimentos... ...que posteriormente serán donados a organizaciones humanitarias. El día 15 a las 12 del mediodía tendrá lugar la función del Instituto... ...con la actuación de la coral Armiz... ...mientras que a las nueve de la noche tendrá lugar la procesión de la imagen... ...por las principales calles del centro de la ciudad. El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Motril... ...David Martín ha presentado el viaje programado a Granada... ...para presenciar el espectáculo teatral No hay burlas... ...con el amor de Calderón de la Barca... ...que se representará el día 21 en el Corral del Carbón. El Ayuntamiento ya ha llenado un autobús... ...pero aún quedan plazas en el segundo. También deciros que nos marcharemos a las seis de la tarde... ...del día viernes 21 de agosto... ...que daremos un tiempo prudencial... ...para que cualquiera de los ciudadanos que nos acompañe en el autobús... ...pueda visitar la zona de Granada que... ...que así crea oportuna... ...y deciros que la obra comenzará a las 22.30... ...que nos marchamos y regresamos en ese mismo día... ...y que para inscribirse cualquier ciudadano puede acudir... ...a la primera planta de la Biblioteca José López Rubio... ...donde las operarias y técnicas de la área de Participación Ciudadana... ...van a tener la amabilidad de incorporarla a la lista... ...de las personas que quieran viajar... ...y pasar un día diferente con nosotros. En el argumento de esta obra, el galán Don Juan de Mendoza... ...se reúne con su amigo Don Alonso de Luna... ...célebre por sus conquistas femeninas... ...para pedirle consejos sobre la mejor forma de atraer... ...la atención de la joven Doña Leonor... ...hija del despótico Don Pedro Enríquez. Don Alonso se presta a ayudar... ...seduciendo a Doña Beatriz... ...persona de rígida moral... ...hermana mayor y guardiana de la moral de Leonor. Un juego dinámico de tramas y subtramas... ...donde el tema central es el amor y sus contradicciones... ...y la búsqueda del deseo de los personajes. Por otra parte, Martín también ha anunciado la actividad... ...que el área de Participación Ciudadana... ...realizará en el mes de septiembre. También deciros que en el mes de septiembre... ...se va a abordar un viaje a Córdoba... ...y en este viaje sí vamos a pernoctar en Córdoba un día... ...y es la siguiente actividad que vamos a realizar... ...desde Participación Ciudadana... ...porque queremos hacer un área dinámica y lúdica... ...y para este segundo viaje... ...pues ya cuando se avecine el primero de septiembre... ...nos pondremos en contacto también con todos los ciudadanos... ...que así lo deseen... ...y daremos posibilidad que cualquier persona... ...que quiera ver Córdoba, ver el encanto de esta ciudad... ...pues que nos pueda acompañar... ...y desearos a todos que os animéis... ...que las plazas van a ser por orden riguroso de llegada... ...y que cualquier ciudadano puede disponer de su plaza... ...si a partir de hoy puede inscribirse allí". Las Concejalías de Mantenimiento y Parques y Jardines... ...inician una campaña para embellecer Motril... ...el objetivo es sustituir y rehabilitar el mobiliario urbano... ...y reponer las plantas en diferentes espacios públicos... ...de cara al incremento de visitantes en las fiestas de agosto... ...según ha indicado los responsables municipales... ...en la materia Gloria Chica. La Edil ha indicado que la finalidad de esta campaña... ...no sólo es dar un lavado de cara... ...sino arreglar algunos problemas detectados... ...así van a ser sustituidos o repintados maceteros... ...debido al mal estado en el que se hallaba... ...asimismo se van a arrancar todas las malas hierbas crecidas... ...durante los últimos meses... ...tanto en calles como en zonas verdes. Por otra parte en estos días previos a las fiestas... ...se van a reponer más de 12.000 plantas... ...todas ellas de temporada y pertenecientes a viveros locales... ...el objetivo es que Motril luzca lo mejor posible. Entre las acciones más destacadas cabe señalar... ...las llevadas a cabo en las esplanadas... ...Ferro de la Virgen, Avenida Salubriña... ...así como en las próximas que se van a centrar... ...en la calle Cuevas, Plaza de la Aurora... ...Avenida Andalucía, Calle Nueva... ...y otras zonas del Centro Comercial de Motril. La campaña de información y asesoramiento sexual... ...de la Junta de Andalucía... ...ya pero llama... ...llega mañana al ensanche del paseo marítimo... ...de la playa de Poniente... ...los técnicos estarán en la playa motrileña... ...por la tarde y por la noche. El Instituto Andaluz de la Juventud... ...desarrolla por todo el litoral regional... ...esta campaña de información sexual. La iniciativa busca asesorar a la juventud andaluza... ...en materia afectivo-sexual... ...acercándose para ello a los espacios de ocio... ...en los que ésta se encuentra... ...durante el periodo estival. Así en cada uno de los municipios... ...en los que se va a celebrar esta acción preventiva... ...se instalará una carpa informativa... ...en la que expertos informarán a los jóvenes... ...en materia de sexualidad. Los principales anticonceptivos que existen y se utilizan... ...el funcionamiento, características de su uso adecuado... ...ventajas e inconvenientes... ...serán una de las cuestiones principales... ...que se abordarán en la carpa... ...ya pero llama... ...a través de dinámicas como juegos y charlas informativas. Asimismo, otro de los fines de esta campaña... ...es dar a conocer entre la juventud andaluza... ...el teléfono web de información sexual... ...un servicio que este organismo presta... ...de lunes a domingo en materia de sexualidad... ...a través de las líneas telefónicas... ...y en la web www.yaperoyama.com Mañana volverá al paseo de la Playa de Poniente... ...otra de las ediciones del tradicional mercadillo... ...en el que participarán un centenar de puestos... ...que ofrecen una oferta muy variada de productos. Quienes acudan a esta propuesta comercial... ...encontrarán artículos de ropa como pantalones, faldas, bañadores... ...toallas, camisas, calcetines o ropa interior... ...pasando por calzado convencional, deportivo y de verano. Otra de las propuestas son... ...productos de artesanía hechos con barro... ...complementos como relojes o bisutería... ...así como música o fundas para móviles y tablets. Los productos de alimentación y las colonias... ...cierran la amplia oferta de artículos... ...que se pueden adquirir en estos puestos. El objetivo de esta propuesta es ampliar... ...la oferta de servicios destinados a los turistas... ...y a la población residente... ...a la vez que se ofrece una oferta de ocio y entretenimiento... ...para una de las denominadas noches muertas... ...como es la del miércoles. Todos los puestos permanecerán abiertos hasta la medianoche... ...con la intención de no molestar el descanso... ...de las personas que residen en los apartamentos... ...que hay junto al paseo. Este mercadillo se celebrará... ...todos los miércoles hasta el 3 de septiembre. La entidad local de Torrenueva ha preparado un amplio programa... ...de actividades de ocio para el mes de agosto... ...así, este sábado a las 12 del mediodía... ...habrá una sardinada en la playa... ...frente a la plaza de la iglesia... ...organizada por la Asociación Torrenueva Joven. Quienes lo deseen también... ...podrán disfrutar de un viaje organizado a Granada... ...para ver el espectáculo flamenco-poeta en Nueva York... ...de Rafael Amargo... ...en los jardines del Generalice. El precio es de 26 euros e incluye autobús... ...y la entrada, la salida es a las 8 de la tarde. Ese mismo día, a las 10 de la noche... ...habrá un ciclovitón con 37 bicicletas. Quienes quieran participar... ...deberán realizar un donativo de 5 euros... ...que se destinará a comprar víveres... ...para el Banco de Alimentos. El evento tendrá lugar en la playa... ...frente a la plaza de la iglesia. El domingo, a las 9 de la mañana... ...se llevará a cabo la final... ...de la presente edición del circuito de vole y playa... ...Costa Tropical... ...en la zona del embarcadero. Mientras que a las 10 de la noche... ...se proyectará la película 8 apellidos vascos. Será en el patio del Colegio Pío XII... ...con entrada gratuita. Más de 26.400 personas... ...han usado el puerto de Motril... ...en la última semana... ...para viajar al norte de África... ...o volver dentro de la operación... ...Paso del Estrecho 2015. El acumulado desde el 15 de junio... ...es de 115.840 pasajeros... ...lo que supone un incremento de un 17,4%... ...con respecto al 2014. Así, lo que se refiere al acumulado... ...desde el 15 de junio... ...han usado el puerto algo más de 115.800 pasajeros... ...para viajar a África... ...frente a los casi 98.700 del año pasado... ...a estas fechas. En total se han embarcado 27.512 vehículos... ...lo que representa un incremento del 20,2%. El número de asistencias sanitarias... ...ha sido de 220... ...el de intervenciones sociales de 438... ...y el de traducciones de 2.941. En lo referente a los datos de la última semana... ...de los más de 26.400 pasajeros... ...que han usado el puerto de Motril... ...la mayoría, casi 14.700... ...se han desplazado hasta Melilla... ...mientras que unas 11.700... ...se han desplazado hasta Nador y Alucemas. Desde el 28 de julio al 3 de agosto... ...se han embarcado más de 6.600 vehículos... ...mientras que el número de asistencias sanitarias... ...ha sido de 45... ...el de intervenciones sociales 65... ...y el de traducciones 527. En lo que respecta a la operación retorno... ...en esta semana... ...han vuelto del norte de África... ...más de 4.469 pasajeros... ...con 475 vehículos... ...el acumulado total de pasajeros... ...es de 8.430 y 1.762 vehículos. El pesquero Euskadi Alay... ...botado el pasado 23 de julio... ...en los astilleros Zamacona Yar... ...en Santurce... ...ha hecho escala en el puerto de Motril... ...para completar la instalación... ...el arte de pesca... ...y el armamento antipiratería... ...se trata de un atunero... ...de 88 metros de Lora... ...propiedad del armador Echabaster Flett. Fuentes de la autoridad portuaria... ...han precisado que esta empresa... ...elija a Motril... ...para este tipo de trabajos... ...no es una casualidad... ...ya que en la zona aún queda... ...personal especializado... ...de la extinta industria de redes... ...que funcionaba a finales del siglo pasado... ...y a principios del 21... ...en el anejo Salobreñero de Lobres... ...personal que se suma al del propio barco... ...el Euskadi Alay... ...que está consignado por Motril Shipping... ...permanecerá atracado en el muelle de Graneles... ...hasta el próximo jueves... ...a bordo... ...viajan 37 tripulantes... ...el conste de construcción del buque... ...ronda los 30 millones de euros... ...y tiene la superestructura en aluminio... ...con lo que aligera pesos... ...está equipado con la última tecnología... ...para la detección de bancos pesqueros... ...y sistemas de refrigeración... ...y conservación del atún... ...el túnel de ultracongelación... ...alcanza los 60 grados bajo cero... ...y dispone de un sistema de separación... ...de pescado capturado... ...que devuelve al mar... ...un pescado vivo no objetivo... ...sin apenas intervención de la tripulación... ...la capacidad es de 1.900 metros cúbicos... ...y tiene 20 cubas de inmersión... ...en la salmuera... ...para la congelación... ...y conservación del atún... ...así como una bodega... ...para 1.330 toneladas... ...de carga congelada. El balance de criminalidad... ...del segundo trimestre del año... ...confirma los descensos... ...de los principales delitos... ...que se cometen en la costa... ...así los casos de robo con fuerza... ...en domicilios... ...han descendido en un 59%... ...los delitos de tráfico de drogas... ...en un 26,9%... ...a pesar de la incidencia... ...de las líneas marítimas... ...con el norte de África... ...y los daños y robos con fuerza... ...en un 12%. ...comparativamente respecto al año pasado... ...el mes de julio... ...está siendo mejor... ...es decir, han descendido... ...los delitos... ...y especialmente... ...aquellos supuestos... ...que le preocupan a la opinión pública... ...especialmente... ...pues los robos con fuerza... ...en domicilio, etcétera... ...en donde, pues la verdad es que... ...los datos son muy interesantes... ...muy buenos y muy positivos... ...y como digo yo... ...este no es el mérito del subdelegado... ...que lo único que está haciendo... ...es trasladarlos... ...sino que esto es mérito... ...de la Guardia Civil y de la Policía Nacional... ...cada uno en su ámbito de actuación... ...y que se ha... ...estamos viendo... ...que hay pues un... ...un cambio muy positivo... ...en los últimos meses... ...en la Costa Granadina... ...digo positivo porque... ...se está haciendo un buen trabajo". Del mismo modo Santiago Pérez... ...ha expresado que el dispositivo especial de seguridad... ...planteado por el Ministerio del Interior... ...en la Costa Tropical... ...está funcionando a la perfección... ...en colaboración con los distintos municipios de la comarca. Y ustedes están viendo además... ...que en todos aquellos municipios... ...que se nos requiere... ...que policía o el civil... ...eche una mano... ...como fue por ejemplo... ...el botellón en Almuñeca... ...el control del botellón... ...o en otras zonas... ...pues se está haciendo... ...pues atendiendo a esas peticiones... ...siempre sin crear más problemas de los debidos... ...y la verdad es que tengo que decir con satisfacción... ...que todos los alcaldes y alcaldesas de la Costa... ...pues me han transmitido su satisfacción... ...por cómo está yendo el verano... ...y especialmente porque la costa es muy segura... ...muy segura cuando tenemos... ...hay que tener en cuenta... ...que son más de 250.000 personas... ...las que en este mes ya... ...están veraneando en nuestra costa... ...que está haciendo pues que el 100%... ...de las plazas hoteleras prácticamente estén cubiertas". En cuanto a los datos específicos... ...las cifras que baraja el Ministerio... ...afirman que los delitos por robo con fuerza... ...en domicilios del término municipal de Motril... ...se han reducido en un 59%... ...mientras que la media regional... ...sólo ha bajado un 9%. En el caso de tráfico de drogas... ...este tipo de delitos... ...también ha tenido una reducción de casi el 27%... ...mientras que la media en Andalucía... ...ha sido un descenso de sólo el 9%. Además ha habido una reducción del 12%... ...en otros dos delitos... ...los daños denunciados... ...y los casos de robo con fuerza sobre las personas. Los delitos que sí han subido... ...han sido la delincuencia con violencia... ...los robos con violencia e intimidación... ...y la sustracción de vehículos a motor... ...con unos incrementos en torno al 20%... ...con respecto al año anterior. Los trabajadores de la factoría motrileña Torras Papel... ...se concentran en protesta... ...por las intenciones de la empresa... ...de externalizar... ...algunas secciones de producción de la fábrica... ...que son rentables... ...y tienen una eficiencia cercana al 100%... ...según explicaba a Telemo Tril... ...Antonio Maldonado... ...representante del comité de empresa. Torras Papel ha decidido unitariamente... ...externalizar varias secciones de la fábrica... ...y no entendemos... ...cómo toma esta decisión unitaria... ...puesto que la fábrica está a pleno rendimiento... ...los porcentajes que nos presentan ellos mismos... ...a final de mes dicen que... ...la eficiencia es de un 98%... ...y quieren externalizar... ...como ellos dicen... ...unidades autónomas de producción... ...nosotros entendemos que toda la producción... ...es una cadena... ...desde que entra la materia prima... ...hasta que sale el papel por expediciones... ...confeccionado... ...y que ninguna de las secciones... ...que realiza ninguno de los trabajos... ...está haciendo... ...es una unidad autónoma de producción... ...entonces no entendemos por qué... ...la denominan así ahora... ...después de 50 años... ...la fábrica aquí en la comarca... ...y no estamos de acuerdo con... ...el comité de empresa en pleno... ...no está de acuerdo con... ...con ese... ...con esa acción. Antonio Maldonado explicaba... ...que la externacionalización... ...que pretende la compañía... ...afecta a más de un tercio... ...de los 347 trabajadores... ...con que cuenta la factoría de Motril. Esta externalización afectaría... ...unos 140 trabajadores aproximadamente... ...aproximadamente... ...no tenemos los números exactos... ...pero aproximadamente unos 140 trabajadores... ...todos sabemos que las externalizaciones... ...que se producen en empresas... ...siempre lo que... ...la empresa que externaliza... ...la empresa concesionaria... ...siempre intenta rentabilizar... ...esta externalización... ...mermando... ...el salario de los trabajadores... ...puesto que... ...es difícil hacerlo de otra manera... ...así ha ocurrido en otra fábrica nuestra... ...en San Juan... ...en San Juan de Fondo... ...en Barcelona... ...y bueno, yo creo que este es un camino que... ...para esta fábrica en concreto es inviable... ...puesto que ellos mismos nos presentan... ...unas valoraciones de la producción bastante buenas. Maldonado también añadía que les han propuesto... ...que la nueva empresa suma a esos más de 130 empleados... ...aunque las condiciones de trabajo no serían las mismas... ...ni estarían amparados por el mismo convenio que sus compañeros... ...lo que sería un agravio comparativo. La Nitra cerrará la edición 2015 de los Patios Flamencos... ...en un concierto... ...este viernes en el Patio de Almas... ...de la Iglesia Mayor de la Encarnación... ...el espectáculo será a las 9 y media de la noche... ...con una entrada única de 5 euros... ...la artista estará acompañada... ...de Víctor Fernández a la guitarra... ...Pablo el Chocolate a la percusión... ...e Irene Rueda al baile. Un amor en cada puerto es el nombre elegido por el Grupo Canario... ...de los Realejos Tigaray... ...para dar forma a su nuevo espectáculo... ...un recital en el que se darán la mano la música y la danza contemporánea... ...la historia y la literatura, la pasión y el mar... ...y todo ello persiguiendo el vibrante propósito... ...de rendir tributo a una de las porciones menos conocidas... ...de la historia de las Islas Canarias... ...su memoria ensoñadora... ...y la vocación romántica de sus gentes... ...así el conjunto musical... ...interpretará canciones muy conocidas de Latinoamérica... ...así como algunas inéditas que darán vida... ...a los diversos ritmos que propondrán en el paseo marítimo de Motril... ...el sábado a las 10 de la noche... ...cumbias, zambas, boleros, etcétera... ...darán calidez la noche... ...con uno de los grupos más veteranos... ...enanos y de mejor calidad del archipiélago canario... ...y que llegan de la mano del grupo motrileño Melaza... ...que harán de anfitriones en su visita a Motril... ...Melaza está hermanada con esta formación desde hace ya 14 años... ...cuando Tigaray visitaba por primera vez Motril... ...Tigaray además participará en la misa del viernes a las 8 y media... ...en la iglesia de la Encarnación... ...donde se ofrecerá un homenaje al recién desaparecido cantante... ...del grupo motrileño Melaza, Antonio Ortiz. ...hablan los loros... ...cuando escuchan la música de Miguel Matamor... ...como palmera... ...no dio sus sones... ...salió de Cuba al mundo para alegrar corazones... ...en la página comarcal tenemos que reseñar... ...que el castillo de Salureña ha abierto sus puertas... ...después de varios meses cerrado... ...por las obras de rehabilitación que se han acometido... ...si bien no estará finalizado del todo... ...se ha habilitado un circuito especial... ...para que los visitantes puedan recorrerlo de forma gratuita... ...sin poner en riesgo su seguridad. El tiempo estimado hasta la finalización de las obras... ...es de dos meses... ...en los cuales se colocará la cubierta protectora... ...del baño árabe hallado durante las excavaciones... ...realizadas durante el último año. A lo largo de este periodo... ...el castillo tendrá puertas abiertas... ...para que el público conozca el nuevo aspecto... ...que presenta la fortaleza... ...y también se realizarán rondas de visitas técnicas... ...siguiadas con profesionales del turismo... ...para que conozcan de primera mano la nueva situación... ...ya que el objetivo es poner en valor el monumento. Quienes acudan podrán ver en directo... ...los trabajos finales de rehabilitación... ...que incluirán la colocación de la cubierta... ...de protección de los baños árabes... ...una vez que la obra se inaugure oficialmente... ...sí se podrá recorrer en su totalidad. Los fondos para realizar estas actuaciones complementarias... ...forman parte de la propia financiación... ...del proyecto de rehabilitación... ...que ha tenido que ser ajustado... ...para priorizar la puesta en valor de los hallazgos... ...respecto a otras actuaciones secundarias. La alcaldesa de Salobreña María Eugenia Rufino... ...ha explicado que a través de los planes provinciales... ...de la Diputación se elaborará material específico... ...sobre el castillo... ...así como paneles y códigos QR... ...para incrementar la información sobre la fortaleza... ...a los visitantes mediante dispositivos móviles. Asimismo para la próxima edición de Fitur... ...se pretende elaborar un vídeo... ...en el que se recree la historia del castillo... ...en un proyecto que incluye también... ...al taller municipal de teatro. ¡Gracias! 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 ...